Valencia mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí, es un sentimiento y hoy puedo decir que te voy a ser junto a ti. Yo me quedo en casa. 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 Yo te quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Ya. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa.